Venga pa' acá, venga pa' acá. ¿Qué pasa si me pica una abeja? Yo sabía que las abejas no pueden estar más de un día fuera de la colmena. Se mueren. Se mueren de frío. Y no tienen aonde porque estos vomitan. Estos vomitan el... ¿Cuánto se llama? No, el néctar. El néctar, el jugo. El pólen lo traen en las patitas. Oh, mira, mira, mira. Impresionante. Oye, ¿no será mejor que me ponga el traje o están las veo medias? Si alérgico, si alérgico se pone el traje. ¿Yo soy alérgico? Ah, entonces, ahí está la reina. Oh... Esa es la reina. ¿Y por qué tienen algo así? Está marcada. Ah, está marcada. ¿Y por qué se están desapareciendo las abejas? Las antenas celulares, pues. Y los transgénicos, dicen, supuestamente. Los pesticidas y las antenas celulares. Las antenas celulares. Pero yo sabía que eso no tiene. Es que le bloquea el chip. Si la abeja tiene un chip. Tiene una antenita. Y se pierden y ahí se mueren. Se desorientan y se van. Gracias, don André. Oh, con esfuerzo, más encima. Venga, se rió. Ahí está. Era con sonido especial, ¿eh? Ahora sé. Soy súper abejín. ¿De quién es mi casa? ¡De quién es la abeja! He hecho humo para que se huele. Sí. Ya, usted pesque ese marco ahí. Oh, ah. Pesque ese marquito ahí. ¿De dónde? Ahí, pues. Aquí, ya. Ahí, ven, ahí. ¡Ah! ¿Qué le pasó, Willy? Me picó una, parece. ¿A dónde? El hildeo. Sí, anda. Sí, eh. ¡Ah! ¡No cuida con mi cabeza, Andresito! Ahí hay miel. Esa es la miel. Ven. Ah, se pasamos. Está trabajando conmigo. Venga. Venga para acá, si no haces nada. ¡Ah! Mira, Willy. Así son las abejas. No, hay que buscar la reina primero. Espere. Aquí tengo que hacer unas cosas ahí. Ya. ¿Qué tengo que hacer aquí? Revisar la reina. ¿Reviso la reina? Saque el marco. ¿Cómo tiene que estar la reina? Ya, usted le echa eso. Ya, ahí. Y ahora aguanta, usted saque el marco y de ahí me revisa la reina. Yo voy y vuelvo y lo quiero ver, decirme, ¿la reina está poniendo o no está poniendo? Ya el Andresito se, el Andresito se fue por allá. Me dejó con estas colores, pero yo en realidad no me quiero meter ahí. Así que, este es el resultado. Esto es lo que yo realmente quiero. Mira. Una vejita ahí. Vamos a sacar esto acá. Vamos a dar esto. Mira que se cayó toda la miel. Me van a retar, güey. Va a llegar al jefe aquí. Willy, ¿qué pasa aquí? Él, obsesionado con la miel, empezó a comer miel y metió un cajón al suelo. Ese tiempo que tenía la colmena de juntar esa miel, él me lo iba a esparrar. Ah. ¿Qué pasó? Se cayó, pues. ¿Cómo se iba a caer? Se cayó, pues, Andresito. ¿Pero no tiene que haber atropellado algo? A él le he pegado un quillo algo. No, no nada. Si yo estaba dejando la miel ahí, mira, mira, cayó miel ahí. Mire, la producción esa. Esa producción es de seis meses. Se pasa comiendo nomás usted, oiga. Sí, pero es que yo quería... Yo me fui y tiene que haber estado comiendo. Quería apagar la miel ahí, recién del... No, pues cómo va a estar comiendo miel ahora, si estamos trabajando. Me queda apretada esta cuestión hoy que no puede agacharme. Me he hecho una colmena entera de caer la miel ahí, de un trabajo de seis meses. Manso, c******. No, pues, güey. Más ojo para la próxima, ya. Ya. ¿Y el cajón qué pasó? ¿Estaba la reina o no? Eh... Salió. Fue al mall. Ah, fue al mall. Fue al mall, sí. ¿Y de qué color estaba pintada? Estaba... Estaba con los labios pintados nomás. Pero fue al mall, se dijo que volvía al tiro. Bueno, por fin me se afecta, gente. Me estaba obligando que la reina, que la gusteo, güey, a mí... Ah, está desesperado, pero... Bueno, no tendré ovejas, pero tengo la miel de las amejas para mi soldito, oiga. Me siento como Winnie the Pooh. ¡Willy! ¿Eh? ¿A dónde estás, Willy? ¿Tú? ¿Qué... ¿Qué está haciendo ahí, Willy, por Dios? No, nada, nada. Ya, vamos, trabajan, hombre, déjese de comer. Oiga, si ahí se la pega. No, no, si falta acá, la madre. Vamos a hacer los guantes, porque ahora sí que va a estar eh... No, no, no. Va a estar buena la cosa. Necesito... Que traspero mucho con los guantes. Vamos, pero no. Bueno, ya. Le dije yo, bueno, ese es problema tuyo. Si acaso, ¿cuánto se llama? Te van a picar, yo no me hago responsable. Ya, ya. Aquí tenemos, vamos a buscar la reina madre. Busque la reina. Ahora ya... Ahí está la reina, pues. Ya, bien, Willy. Ahí está la reina. Ahí va la reina, ya. Oye, está medio alborotada. No, sí, está asombrada. Por eso le dije que usara guantes, ¿me entiendes? Sí, pero... Mira, mira. Pero es que... Más encima, empiezan a revolotear, empiezan a salir todas, y ahí me... Pasa lo más terrible. ¡Me picó un dedo! ¿Ves? Pero... ¡Ay, mi dedo! Willy, póngase los guantes. Póngase los guantes. ¡Ah! 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 ¡Enfermero! Un poquito de miedo por ahí, por allá. Pero lo importante es darse cuenta que hay que cuidar las abejas, porque las abejas son vida. Y ahí, ¿le gustó la experiencia? No, me gustó. Me encantó. Mira, oye, me comí la mitad. No sé, me fijé. No sé, me fijé. Tiene que hacerlo, que saben de diabetes. ¡Don Perner! Sí. ¿Cómo le gustó? No, lo pasé el descuello, oiga. ¿Y eso? Un regalito. Ya que le gustó la miel. ¡Oh! No, y trabajar con las abejas. Muchas gracias por... Ahí está. Y ahí, bueno, si no alcanza para el año... ¡Oh! 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 ¡Oh!